Señaló la doctora en Derecho de la Universidad de Los Andes, Tatiana Vargas, que esta ley modifica la ley de violencia intrafamiliar. También lo que dice relación con los delitos de violación del cónyuge o conviviente. Tiene que seguir el procedimiento, no puede no iniciar. Hay una idea también de medidas cautelares muy importante, que se modifica entonces la ley que crea los tribunales de familia. Que lo que dice es que los tribunales de familia, al momento de remitir los casos a la fiscalía, tienen la obligación de decretar medidas cautelares. Sí o sí. O sea, ya no... La protección es máxima. Cuando el delito es en el fondo grave y se va a investigar. Y la medida se mantiene. En casos de delitos o conductas menores, que hay conflictos, si es familia o penal, en el caso de conflictos, de todas maneras, ya hay contempla la posibilidad de que el tribunal de familia dicte una medida cautelar como posibilidad, igual. Y en ese minuto, fíjate que la competencia se extiende. Entonces, el tema del proyecto es mucho más integral. Modifica el código penal, modifica la ley de violencia intrafamiliar. Hay medidas ahora accesorias que se mantienen ya no por un año, sino que por dos años. Se han extendido. También las modificaciones procedimentales cautelares yo creo que son lo más importante. Piensen que el delito llega, o la pena llega, cuando ya se produjo lo que queremos evitar. Señaló la profesional que una de las cosas más importantes es el incluir esta obligación de medidas cautelares. También dentro de los controles, al sujeto se le obliga a ir a carabineros, en el control policial, donde va a haber un rol mucho más activo. En cuanto a las denuncias a las mujeres, es clave, lo que es importante para prevenir, ya que la mujer no debe esperar 7 años en promedio para denunciar. Eso es lo básico, no esperar, ya que en la mayoría de los casos de femicidio, el sujeto se suicida. Por eso, lo principal es prevenir. En tanto, la licenciada en psicología de la Universidad de Chile, Lorena Valdebenito, expuso sobre aspectos teóricos de la violencia.